No hay un Dios No hay un Dios No hay un Dios La vida y la verdad La única esperanza Solo hay un Dios Una verdad, una misión Hoy este mundo es la más Fuerza, la razón No hay un amor Que nos transforma en un poder Que nos libera de una paz Que el mundo no da Somos la luz que mostrará a Dios En esta generación Somos la voz Que anunciará A Jesús, la gran esperanza El camino y salvación El amor El amor El amor La vida y la verdad La única esperanza Si te amamos 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 Si te amamos